desde el canal pirata vamos a bajar por la senda de la resentida forma parte de además de la rioja bike race 2022 y que además está en el entorno de vicio en duro yo despacito porque es mi estilo así la disfruto más porque voy a estar más tiempo en ella los que bajan corriendo pues poco tiempo tienen para gozarla entonces bajarla de cada una de su manera y sin hincar el pico es muy importante la senda no tiene ninguna dificultad depende de la dificultad la ponemos cada una esto está bastante recalado por cierto, de esta semana que estoy jarreando esto es súper rápida, aquí hacen las pruebas de renduro o de visión duro por tiempo os invito a que vengáis a ver, aprovechando el vídeo el vídeo en Nalda pues las piscinas, donde podéis tomar un aperitivo, echaros un bañito y verlas en Nalda el lugar es las piscinas y... ahi está el señor comandante Carlos Givet, que se atenderá bella, bella, la resentida, no sé que le hagan puesto el nombre, pero a cada uno la pone como le apetece, la resentida, como se sienta por aquí, resentida, oculta, aquí hemos visto el tenis, yo he hecho unas cuantas, pero no me quedo con los nombres, pero resentida, oculta, al final, aquí una bajadita, más pistas, más pistas, pista libre, la resentida, dentro de poco vamos a salir a un descubierto, para cambiar la vegetación, ahora mismo estamos con, bueno, aquí están estos arcoitos, que serán, pues, no sé, qué árboles serán estos, pinos, pinos, se baja a toda velocidad, el que se encuentra ahí manentando, en fin, esto va a fin, ya se nos abre el espacio, bueno, todavía no, todavía no, vamos, espera, todavía no, ahora, hay unos escalones, si estáis a la izquierda, os podéis hacer daño, perfectamente, perfecto, aquí estrena mucho el terreno, aunque llueva, no hay mucho barro, no hay nada, algún charco, que otro, y luego, un traspasable, se baja muy deprisa, haciendo flip-flash, se le pide más deprisa, cerrando, acelerando, manejando, bueno, haciéndola unas cuantas veces, aquí nada, pues, igual hasta te la prendes, peor, ya no me voy a confiar, aunque, no me la asoma, bueno, habrá que tramitificar, esto es muy divertido, la tejada eléctrica, he venido aquí volando, lo voy a hacer, y en poco tiempo estoy otra vez trabajando, lo que nos permite la eléctrica, señoras y señores, gozar, los ascensos, que nos sube y bajar, disfrutar. Sigue, 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 esto ya se abre, se abre, se abre, la vegetación, vayan en los árboles, se abre la red sentida, vio maravilloso, después de toda la semana lloviendo, ya era hora, de que saldría un día así, fin de semana va a ser bueno, esperamos, si no se tuerce, que no se curva. Ya casi la tenemos dominada, pero no vamos a cantar victoria. Este ya es un paseíto, hay una caída, hay una caída, hay una caída, que gustos, marios, las de rally, que es buena, que no se puede bajar, pero no se puede bajar. Si, si, se puede bajar, si, no se puede bajar, no se puede bajar, si no lo pensamos, no lo bajamos. ¡Eh, eh, eh! Todo es con eléctrica, ¿sabes? Todo es un bicho bueno. La pena es que no hay todas las que yo quisiera tener, pero ven, bien, ¿dónde vais? Vamos un poco buscando alternativas. Buscándose más. Buscándose.